La victoria en Champions del PSG ante el City 2 a 0 ha dejado una imagen para la historia, no ha sido el primer gol y las declaraciones de Leo Messi, que todos estaréis buscando, también está relacionado con Messi, pero no es eso, y la imagen es que en el minuto 99 del partido, cuando iban 2 a 0 ganando los de Pochettino, hay que recordar que marcó Messi y Gueye, pues se produjo una falta en la frontal del área en la que el portero Gianluca Donnarumma pidió una barrera, y Leo Messi, que es el mejor jugador del mundo junto con Cristiano Ronaldo, seguramente, y de la historia pues accedió a tumbarse con una señal de respeto y compromiso en la barrera, para evitar el disparo raso del lanzador, nunca se había visto a Messi en el Barcelona ni en Argentina haciendo eso, siempre suele ser un futbolista trabajador o defensa, no un jugador de ataque y tanto como Messi, yo no recuerdo algún crack tipo Mbappé, Cristiano Ronaldo o Neymar haciendo esto, si lo habéis visto me lo podéis poner abajo, y la verdad es que las imágenes quedan para la historia, el compromiso de Leo Messi, que está muy feliz y muy contento de marcar su primer gol con el PSG, y evitar pues que tiene una barrera de forma rasa y activa. También en el mismo partido, Neymar, Mbappé y Messi han jugado juntos y después de las quejas de Mbappé sobre Neymar en el banquillo, diciéndole pues como que no se la pasaba y que era egoísta, suele ser habitual y este partido de Champions ha dejado una imagen de reconciliación, que no es otra que una que ha puesto Neymar, junto con Messi en el medio y Mbappé, la foto de la reconciliación, así que parece que ha quedado la imagen de problemas y distancia entre Mbappé y Neymar, las victorias siempre unen a los equipos, y esto en redes pues preocupa al Real Madrid, porque parece que Mbappé está de momento contento en el PSG, aunque no ha renovado, es un claro candidato en el PSG a ganar la orejana, y esta imagen pues es, al colgar a Neymar sobre todo, un síntoma de reconciliación con el crash francés. ¡Gracias!